Y dado el primer grito mariano, miles de nicaragüenses se congregaron en las calles, esto para celebrar la tradicional gritería en honor a la purísima Concepción de María, cuya celebración ya lleva más de 150 años. Vamos a ver los detalles de esto con Rona Rodríguez Solés. ¡Tú gloria, tú gloria, los ojos de este día, por dulce María, publica mi voz! ¡Por dulce María, publica mi voz! La noche de este jueves, 7 de diciembre, miles de católicos se desbordaron en diferentes puntos de la capital para celebrar la tradicional gritería en honor a la purísima Concepción de María, cuya celebración data de más de 150 años. Quienes celebran dicha tradición aseguran que lo hacen por amor y devoción a la purísima, como lo hace Doña María Teresa, quien tiene más de dos décadas de celebrarla. Cada día más, ojalá siga creciendo esa fe mariana, que no podemos perder nosotros los nicaragüenses. Dividimos la purísima en un año rezada y el año siguiente gritada. La hacemos con amor, con devoción a nuestra madre. Es una tradición familiar. Es promesa que tengo y soy devota de la Virgen. María es paz, María es fe, María es fortaleza. ¡Que viva la Virgen! Las calles de los barrios populares de Managua lucieron coloridas, con los centenares de altares que fueron hechos para celebrar a la purísima. Hay personas que ahorran todo el año para llevar a cabo la tradición. Recogiendo todo el año para dedicárselo a ella este día. Se nos multiplica las cosas. Entre todas las familias. Entre todas las familias, sí, eh. Un esfuerzo de familia y siempre, pues, se trata durante todo el año aportar y ir reuniendo fondos para esta actividad. Devoción, ya, si no la celebro, no sé qué haría yo. Tradición familiar, así es. Es el primer año de muchos, si Dios quiere, hasta que nos muramos. Dichosa de tener la creencia en la Virgen María. Siento en mi corazón el celebrarla, porque sé que es la madre de nuestro Señor Jesucristo, que es la que trajo a ese ser maravilloso, que es el que nos dio la salvación. Las personas que se desbordaron en diferentes puntos de la capital se sentían con tranquilidad, ya que agentes policiales a cargo del comisionado Juan Vallevalle se desplegaron en diferentes calles y rotondas de Managua con el objetivo de controlar el tráfico vehicular y garantizar la seguridad de las y los ciudadanos. Con cámara de Héctor Bonilla en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.